¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es el mejor tutorial. Bueno, no es el mejor, pero es uno de los grandes tutoriales que hay que ver y que es muy interesante para todos aquellos que, bueno, vean YouTube. Así que, bueno, vamos a empezar con el vídeo, ¿no? Este tutorial trata sobre dos programas. Uno que es este, de una extensión de Google Chrome. Si no tenéis Google Chrome, pues tranquilo, no pasa nada. Ahí tenéis el segundo programa que voy a indicar posteriormente. Así que, bueno, primero vamos con este, con esta extensión. ¿Qué es lo que hará? Pues en cada vídeo de YouTube tendréis aquí otra cosita que, aparte de suscribirse, ¿por qué me pone a mí suscribirse si estoy en mi canal Don PJC? Porque ahora mismo estoy logueado con mi canal secundario, que es Don Ajedrez, ¿vale? Por eso. Bien, podéis pillar vuestros propios vídeos también, ¿vale? O sea, yo voy aquí a mi vídeo de Don Ajedrez, uno cualquiera, 24 minutos, qué pesadez, no me da tiempo, tengo que irme a la cama, pues nada, lo descargo, para, 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 pam. ¿Vale? Este, por ejemplo, está en una calidad de 1080, ¿vale? Como suelo siempre grabar. Así que, nada, aquí el problema de este programa es que tendréis un máximo de 720, o sea, HD, no Full HD, que en 1080. Bien, tranquilo porque es para todos los vídeos, no hay ningún vídeo que no se resista, ¿vale? Aquí tenéis otra vez para descargar. ¿Qué pasa? Que aquí está en 720 y aquí está en 1080. ¿Qué pasa aquí? Que yo lo quiero ver en 1080, pues entonces te tienes que aguantar y no pillar este programa. Que vosotros os da igual prácticamente porque la calidad no se nota tanto y el tamaño sí que se nota. Pues entonces 720 este programa está bastante bien para todas aquellas personas. Como ya he dicho, este programa es para Google Chrome porque es una extensión. Bueno, ¿cómo lo encontramos? Pues nada, copiamos el nombre, nos vamos a Google la Web Store y aquí pegamos el nombrecito, que yo he pegado un enlace creo. Y nada, pegamos copiar, pegamos el nombre, pegar y ahora pues simplemente le damos a Enter y como veis se estará buscando aquí. Que a lo mejor va más lento, antes me ha aparecido del tirón, pero ahora me va mucho más lento. Bien, aquí lo tenéis, ¿vale? Que es gratis, ¿vale? YouTube, bla, 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 gratis. Perfecto, lo descargáis y ya está. En la extensión os saldrá seguramente habilitada, si no, pues lo habilitáis. ¿Cómo vais a esto de extensiones? Pues simplemente os vais a configuración, ¿vale? Y aquí os aparecerá configuración, pues le dais a extensiones y os saldrá punto y ya está, ¿vale? Así que nada, quitamos esto porque eso ya está explicado. Ahora viene el plato fuerte, que ese sí que es el programa, el programón, es la leche. Es, bueno, pues la vida hecha programa, ¿vale? Así que, bueno, qué tontería, tío, ¿no? Bien, este es el programa. ¿Y cómo se utiliza este programa? Muy sencillo. Se abre, ¿vale? Aquí tenéis el nombre, lo tenéis tanto aquí, ¿vale? Así, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, como aquí, eso le dais, lo copiáis, lo ponéis en Google y lo ponéis a descargar y punto, ¿vale? No voy a hacer un tutorial de dónde descargarlo. ¿Por qué? Porque no sois retrasados mentales, simplemente. O por lo menos yo no lo considero como otra gente. Pero bueno, busca las habichuelas, hombre, que ya soy mayorcito. Así que, nada, abrimos el programa y, bueno, descarga, convertir, actividad y play. Muy bien, muy interesante. Este es un vídeo que me he descargado hace poco, que era de Willy, de un mod que ha sacado hace poco. En fin, por lo menos hoy, que lo estoy grabando por la mañana. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es cómo pillar los vídeos. Pues nada, ¿quién descarga? Aquí dice meter la URL del vídeo. ¿Qué es la URL? Muy bien, por ejemplo, nos vamos a nuestro vídeo de UFC, ¿vale? Análisis. Tiendo que sumar a todo ello, que el título también cuenta con la presencia del legendario Bruce Lee. Bruce Lee, sí, Bruce Lee. Tenía que salir Bruce Lee para hinchar. O sea, uuuh, es que me caliento, me caliento. Y me diréis, ¿por qué te calientas? Bueno, porque tengo una serie que se llama UFC, ¿vale? Que es una serie normal y corriente en la que, bueno, Bruce Lee me pegó una paliza y ahora me estoy entrenando para devolverle dicha paliza. Y por eso me enfado un poco y me caliento. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hay que pillar la URL. Bien, esta es una que va a ser la misma que, ojo, lo más interesante aquí para tener que hacer rápidamente eso es... Ni miráis el vídeo, ni miráis. Le dais a me gusta, pum. Si es de un PJC ni lo miráis. Si es, por ejemplo, otro, pues lo miráis un poquito o, yo qué sé, si estáis acostumbrados ya a la calidad del vídeo y ya sabéis cómo es ese youtuber y tenéis confianza para darle a me gusta porque ya sabéis el trabajo que tiene el vídeo, pues le dais. Y al darle me gusta se os abrirá esto, ¿vale? De compartir ya marcado. Lo único que hay que hacer es control C o darle con botón derecho y copiar, ¿vale? Y entonces, ah, amigos, habéis visto, ¿no? Brujería, brujería. Al pasar el ratón por esta ventanita chica, ¿vale? Pues se copia aquí. Interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, y aquí tenéis la calidad. Lo ponéis en la mejor posible. Aquí tenéis 1.800, 720, bla, 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 ¿vale? Bien, lo suyo es en la mejor. Y le dais a descargar. Y entonces, como veréis aquí, habéis visto, ¿no? Brujería. Bueno, pues ocupa 209 megas descargando 2 minutos 4 porque estoy también grabando, supongo. Y bueno, se me está descargando a una velocidad bastante buena. 2,19, 20, subiendo bastante rápida. Y nada, ¿esto para qué es esto? Bueno, esto es para pausar, esto es para cancelarlo y pararlo. Esto es para quitarlo directamente. O sea, no es que lo parezca, es que lo quitáis de aquí. Lo quitáis, ¿vale? Y el vídeo ya, si está a mitad descarga, pues ya no se ha descargado. Y si está descargado, pues nada, solamente le deis a la X, no. Quitáis esto porque a lo mejor es molesto. Y ya está. El vídeo seguiría estando en vuestra carpeta que estará aquí. También podía hacer clic derecho y abrir vuestra carpeta, ¿vale? Donde se descarga. Y ya está. Esto es muy interesante, ¿vale? Aquí podéis descargar otro vídeo, por ejemplo, para que veáis, ¿no? Que puedo también descargarme vídeos propios de mis canales, como ahora estoy en Don Ajedrez. Pues en mi caso no le voy a dar a Me Gusta. ¿Por qué? Porque yo es que no le suelo dar a mis vídeos Me Gusta, ¿vale? Así que nada, le damos aquí a copiar. Que ahora mismo no aparece, pero bueno. Hacemos así y le damos a copiar. O le damos aquí y le damos a copiar. Que también sirve, ¿vale? Mirad. Brujería, ¿eh? Estáis flipando, estáis flipando. Y este vídeo, por ejemplo, como es de ajedrez, no sé qué o lo que sea, lo quiero descargar en... Yo qué sé, en HD. O por ejemplo, ¿no? Lo quiero en una calidad mínima porque a lo mejor lo que me interesa de este vídeo solamente es el sonido. Por ejemplo, estáis escuchando una música y queréis tener esa música, pues nada, le dais a MP3. Aquí no se puede, pero aquí, ojo, aquí sí se puede a MP3, ¿vale? Por eso es interesante. Y en verdad, aquí sí se puede a MP3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo descargáis para que se descargue rápido, ¿vale? Aquí a MP4, pim pam, descargar. ¿Vale? Se descargará, creo que rápido, lo ves, son 62 megas. Y, bueno, mientras más descargas pongáis aquí, obviamente más lento irán las descargas, pero irán todas, ¿vale? Bien. Aquí tenéis una cosita que es convertir. Me estoy quedando ronco de haber grabado esto como 8 veces, que no me haya salido bien ninguna. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí tenéis, bueno, el volumen, cambiar el volumen, conversión, alta, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis convertir el vídeo, o sea, el vídeo que queráis, no solo, ojo, no solo los vídeos descargados, sino cualquier otro vídeo. Esto es la leche, este programa. Y, por cierto, podéis borrar el vídeo ese que queréis pasar, lo podéis borrar después de convertirlo. O sea, es que es increíble, ¿no? Es como cuando conviertes tú a un musulmán a ser cristiano. Conviértete. ¿Qué pasa? Que se borra lo de ese musulmán. No sé qué tontería digo. Pero, bueno, aquí tenéis convertirlo a MP3 también. ¿Qué pasa? Que aquí se te... Bueno, aquí también es distinto porque si le dais, veis que se os va a otra página que a mí no me gusta nada. Así es un rollo, ¿vale? Se puede descargar perfectamente, no cuesta mucho trabajo, pero a mí no me gusta. Para ello, ¿qué voy a hacer? Traer otro tutorial dentro de poquito, que va a ser la leche, ya que permite... Bueno, pues es muy bueno, ¿vale? Es buenísimo. Es un convertidor que es la leche. Así que, además, bastante rápido y, bueno, no cuesta dinero. Es gratuito, igual que este. Este es gratuito. Tiene unas cosas que es de pago, ¿vale? Que es pro, pero eso es tontería porque es que prácticamente creo que ya lo tenéis aquí. Lo veis, ya lo tenéis todo. Así que nada, ponéis MP3 y convertir el vídeo. Punto. Ya está. Muy fácil, ¿vale? Aquí tenéis la carpeta donde se va a añadir el vídeo. Actividad. Pues todavía esto sigue descargando. Aquí está ya descargado. Por ejemplo, lo abrís. ¿Cómo? Pues... Vale, clipeando. Aparece aquí ya. En esto. Podéis que... Aquí lo interesante no es verlo aquí porque es una cagada, ¿vale? A mí no me gusta este formato. En Play. Y más interesante sería... A ver, actividad. Sería abrir la carpeta donde está descargado. Aquí veis que este es el vídeo que me descargué anteriormente explicando este tutorial. Y esta es ya descargada. ¿Vale? Porque es mi formato de vídeo. Parte más aburrida del juego. Vale, muy interesante. Y bueno, podéis ver el análisis, ¿eh? El análisis de T10. Así que, bueno, aquí tenéis el otro archivo que se está descargando ahora mismo, que va bastante lento. Pero en lo que hay, ¿no? En lo que hay y ya está. Así que nada, después de verlo, pues lo podéis borrar. ¿Para qué sirve este programa sobre todo? Para, obviamente, descargarse los vídeos. Y ahora, que vuestra madre, porque soy chico, os dice, venga a la cama, que ya es muy tarde. Y vosotros, anda, Apocalipsis Manker, que sale muy tarde, que acaba de salir, que dura 30 minutos y no puedo verlo. Pues nada, lo descargáis, que se os descargará en 5 minutos, como mucho en 10. Entonces, lo pasáis a vuestro, yo que sé, a vuestra tablet, al iPad, al MP4, al móvil, a lo que sea, a vuestro chisme, a la consola, si queréis. Y, bueno, os lleváis ese aparato, ¿vale? Ya sea el móvil, ya sea el iPad, a la cama, por ejemplo, y lo veis en la cama. O en el salón, o donde estéis más cómodo que estando en una silla un poco incómodo. Por ejemplo, en mi caso, y además yo estoy encerrado en una especie de bunker, por lo cual me muero de calor y ahora estoy sudando como un maldito cerdo. Así que, bueno, aquí veis que esto se descargará, que a mí me da igual, lo vamos a cancelar, ¿vale? Entonces, claro, cuando lo reanudemos, me parece que va a empezar de nuevo, ¿vale? En este caso, ahora cogiendo una velocidad distinta, bastante rápida, bastante rápida, pero bueno, podemos pausarlo y darle a play porque va a continuar por el mismo sitio, como veis. Bien, o podemos cancelarlo y borrarlo directamente. Este era cancelarlo y este es cancelarlo y borrarlo. Este que ya está descargado, obviamente, no se va a quitar si hacemos esto. ¿Veis? Que no se quita, ¿no? Lo tenéis que borrar vosotros una vez visto. Así que, bueno, este yo no lo he visto, no lo voy a borrar, aunque ya le he dado a like, ¿eh? Por cierto, muy importante, en like esto, ¿por qué no puedo? Pues no lo sé, pero ahora lo borraré. ¿Será lo mejor por esto? No lo sé. Eliminar. Correcto, era porque tenía abierto ese programa. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Creo que no hay más. Y nada, bueno, aquí tenéis el horario de mi canal principal, que es TomPJC, que es donde lo estáis viendo. Y mi canal secundario, pues bueno, es este, ¿vale? De don ajedrez. ¿Qué pasa con este? Este está muerto, ¿vale? Ha muerto. Además, mira, un cerdo para otro cerdo. Pero bueno, una última cosa que os quiero decir, muy importante también. Y es que normalmente no suelo decir, o casi nunca, prácticamente creo que nadie me ha oído decir que compartáis el vídeo. Y bueno, en este caso, sí, que compartáis el vídeo. Pero obviamente a todas aquellas personas que le vaya a hacer falta. No a gente desconocida que tú veas, mira, abuela, toma, te lo comparto a ti. No. ¿Por qué? Porque son personas que no van a utilizar YouTube. Personas que vean YouTube vídeos largos o vídeos cortos, que no tengan mucho tiempo, como es mi caso. O lo que sea, ¿vale? O que no quieren verlo en el mismo sitio y quieren estar en el sofá de su casa viéndolo, ¿eh? Sin tener que chupar del wifi, ¿eh? Y ir que vaya lento la carga y tal y esperando a que cargue, etcétera. Que es un rollo, la verdad. Pues para todas esas personas es muy recomendable este programa, ¿vale? Tanto este como la extensión, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Y aquí me despido, así que hasta más ver. Adiós. Editar 16 minutos. ¡Bien!